Bienvenidos mis queridos Lovesnos, aquí Wargo comentando un nuevo vídeo de The Big Note by Zack Repentance Y continuamos, como ya saben, o como les habré dicho antes, supongo, creo que primero va el de Brotato y después ese Porque lo grabé ayer y debí de haberlo subido ayer, pero bueno, como ya dije en ese vídeo, se me corrompió el programa de grabación Y, este, me perdió un episodio de Brotato y un episodio de The Big Note by Zack En el episodio de The Big Note by Zack, lo que hice fue un desafío Que era... Este No me acuerdo que dice No estoy seguro que dice, pero bueno, que te dan tres cerebros de Bob Te conviertes en Bob por los tres cerebros, te dan popó y te dan que eres triple interrogación con su popó Y dos aumentos de vida Como ya lo jugué y ya me lo pasé, no lo voy a volver a jugar chicos Tal vez es el último para tenerlo en el canal Pero es muy fácil, sinceramente, lo que hice fue un speedrun No hice nada más Literalmente me lo pasé con los, este, los cerebros de Bob Me salió también una biblia satánica, creo Y pues, vida, más cerebros de Bob Y me salió Bespin' Forever y pues, me lo pasé rápido Pero bueno, ahora vamos con el 28 Debo de acordarme esto Que el 27 debo de jugarlo hasta el último Otra vez Pero no me gusta jugarlo dos veces, pero bueno Lo jugaré otra vez Al último Y ahora vamos con el 28 Día del Orgullo Día del Orgullo? Ah, ya Tenemos el billete que nos va a ir cambiando las lágrimas Y a la hermanita, o hermanito, no me acuerdo que era Que también me van cambiando las lágrimas También tenemos el trinket Que nos va a ir cambiando también las lágrimas Y como es el Día del Orgullo, pues Todo va a ser De arcoiris Vamos a entrar por aquí Vamos Sí, vamos a ver qué hay por aquí Suerte No me gusta mucho que me esté cambiando tanto las características Porque Luego voy a estar medio confuso No me va a cambiar El objeto Aunque es un objeto muy malo Este, el de El gusano Porque como ven también te está cambiando Cómo son tus Tus lágrimas A veces van En zig zag A veces van Onduladas Y todo eso Eso es lo que hace Este Este gusanito Hace que tengas Las habilidades de todos los gusanos En una Y es un poquito molesto Sinceramente Un poquito Un montón molesto Si Si estoy por morir Me lo quitaré Pero si no Pues no De todas maneras Tenemos el billete De Que en un principio Es bueno En un principio En un principio Pero como también te va cambiando Lo que serían Tus lágrimas A veces te va a pasar como yo Que ni siquiera vas a saber Qué estás haciendo Vamos a ver Qué tiene aquí Bueno Estamos bien A ver ¿Tú me das cinco monedas? Oh pues sí Ahora La cuestión es Este para convertirme Sí Me gusta el candelabro Pero me gusta más Convertirme En siameses Creo que la habitación Muy secreta está ahí Sí Está aquí Al lado Uy Como me ponga Las lágrimas de fuego En un momento Muy malo Me voy a morir Yo solo El mago Este reto Va a ser Divertido De hecho voy a quitar Esto de aquí al lado Porque me está Un poquito poniendo Un pantalla compartida ¿Eh? Filtro, gama Notificaciones Cámara móvil ¿Esto qué es? Porque me está poniendo Un poquito tenso Un poquito nervioso Vamos a usar esto aquí Porque no quiero Sinceramente No me la quiero Estar jugando Con las lágrimas Estas Tan raras Al menos que así Sea más fácil De dar Vientos Y vamos Y vamos Por el corazón Sagrado Creo que es ese Se llama Vamos a sacrificarnos Una aquí A ver si me da algo Dinero Y ya no me sacrifico más Vamos a agarrar esto Y el corazón De alma Para estar seguros Uy Para estar seguros De que En el siguiente piso No Nos corten el pacto Con Nuestro amigo Satán Aunque no creo que lo voy a hacer Ya saben que En los Retos estos No me gusta hacer eso Pero bueno Tal vez Porque vamos solamente Hasta el corazón de mamá Pensé que otra vez Íbamos a ir contra Alguien fuerte Pero no Vamos a ver Que hay aquí Nada útil Por ahora Genial Uy Lo bueno de Lo que sería El bebé este El rey bebé Es que hace Que los Familiares Se queden En esa posición Disparando La mayoría de las veces Hasta te va a interesar Hacer esto Saben chicos Porque si aquí Lo dejo en medio Va a ir hasta Haciéndoles daño Aunque yo no les dé Y al menos Alguará A ver si los enamora Uy Número uno No me gusta Venga venga Que estos son Muy fáciles Más velocidad No voy a entrar Como dije Mejor no No tengo Es que no tengo Tanto dinero Si no Tal vez Me pongo a buscar La tienda No tengo Tantas bombas No De hecho ya vámonos Es que Me da un poquito De respeto Saben chicos A ver Tú me das algo Por favor No Me da un poquito De respeto mamá Aunque ya le hemos vencido Muchas veces Venga para acá Necesito un poquito De vida Al menos Para tanquearme Unos cuantos daños Antes de llegar allá No por mamás Porque mamá Es fácil Sino por Los monstruos Que me pueda Llegar a encontrar Hasta llegar a ella Nada Tal vez Te revienta a ti Íbamos buscando Un poquito Más A ver Si no me darían Tanto Los efectos A ver Amigos Hasta el fin Era muy Cortita Bueno Vamos a Matar Al niño Antes Vamos a Abrir Este De aquí Nada Valioso A ver Niño ¿Me das algo? No Adiós Niño Me regresó Parte de dinero Vámonos Ahora sí Quería ver Si había Una biblioteca Por ahí Que me ayudara Con un librito Con transformación En Bibliotecario Oh Esta sí es XL No me gusta Porque Me bajan La posibilidad De pacto Con los ángeles La posibilidad De comprar También Pues en las tiendas Pero bueno Está bien Siempre Encontramos Muy rápido Al jefe Uy A ver Estas lágrimas Nunca las entiendo Esas son De un efecto De gusano Oh Esas después De atravesar A uno Son Teredirigidas Bien Entonces Vamos a ver Quien es Este Uno de los Jinetes Del apocalipsis Este va Para acá Uy Cuidado Que me salieron Malas lágrimas Ay pero Desdichado Impeliz Como te lanza Los proyectiles A la cara Estás al otro lado De la habitación Y aún así Te los lanzan Bien Este no cuenta Para nada Pero Hoy no La puerta Puerta Nada más No es difícil Pero las otras Sí que son Difíciles Esta nada más Tengo que cuidarme De su Fuego De eso Por favor No me pongas Lágrimas Malas Y ya Estamos No salió Nadie Bueno No agarraré Eso Ahorita Vamos a explorar Un poquito Nada más Wow Me metí a la habitación Esta De Otorga Un gran halo A su alrededor Causa daño Contacto Probabilidad de rechazar Me metí a la sala Esta De los pinchos En la piedra Y me teletransporto Acá Vamos a derrotarlo Para que no sale Yo siempre me pongo Aquí Para cubrirme No de las Eso Sino que para Uy Cuidado Este solamente Lo hace en diagonal Eso Y también En A ver Que se queme Así Y de frente Nada más Lo hace Así Así que Si se ponen De lado Nunca les va a dar Y agarro esto Para que me salga O tenga más probabilidad Ven Me metí aquí De que me aparezca La sangre Bueno chicos Como ven Ya limpié El piso No me salió Más que el ángel Y la curación Así que Nada Todavía estamos Mal de daño Estoy limpiando Los pisos Para ver si me sale Más daño Pero Solamente me sale Más vida No me quejo De la vida Pero pues Aquí voy a entrar Después Pero quiero un poquito Más de daño ¿Saben? Daño Sostenido Porque pues Mis Algunas de mis Lágrimas Si que tienen mucho daño Pero la mayoría Pues no Y pues Es algo complejo Estar Teniendo que esquivar Y que te salgan Buenas lágrimas Madre mía Madre mía Me pongo de nervioso Contra las máscaras Porque se mueven Muy rápido Siento que tengo Que derrotarlas A todas Rápidamente Vamos a entrar Aquí a ver Si hay algo Un collar de guppi Genial Hay una zeta Pero esa no la vamos a agarrar Esta habitación Vientos ¿En serio? Bueno Ah Tenemos la maldición del perdido Ay Por Dios Au No sé ¿Qué pasó? Que no se quiso Ir para la derecha ¿Saben? ¿Hay algo aquí? No hay uno No había uno No sé Aquí Aquí se me trabó O sea Pasaba por aquí Y no me dejaba ir a la derecha What the fuck Raro Muy raro Derrotemos primero A los Chiquillos estos Tal vez fue mi teclado No sé A ver ¿Qué es? Cambié todos los pickups De la habitación Podría traer más cosas Y hacer que me cambiaran Muchas cosas Pero tampoco Quiero estar perdiendo Tanto tiempo Lo malo es que Ya El pacto con Nuestro amiguito Ángel Porque yo diría Que iba a salir el ángel De forma normal Ya no sale A ver si en esta tienda Me da algo bueno Cuidado 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 Bien La carta en blanco Este no está mal Pero no tengo nada Que me pueda Que me pueda Hacer sacar Muchas arañas Y moscas Y estos No son familiares Arañas y moscas Vamos Con la carta en blanco Y agarramos esto A ver La emperatriz Bueno No está mal Podemos activarla Dos veces Creo que en el jefe Para que haga mucho daño Es que cuando ya me pegan Una vez Ya Como que Me importa muy poquito Estivar Eso está mal Pero Vamos a ver No la voy a activar Dos veces Nada más una Ya saben que esto te da Daño y velocidad De proyectil Creo Y daño Que diga Y velocidad De movimiento Y más daño Daño y daño Y daño Uy A ver Tú dame un bebé Por favor Para que tenga Al menos Una transformación Güey La que más me da La que menos me gusta Más bien dicho De las cosas que me da El gusano este Es la que hace Que tenga un montón De distancia Pero que Se vaya así Como que en curva Dejemos esto aquí Y voy a explorar Ahorita vengo chicos Ya estamos otra vez Por aquí chicos Voy a comprar esto Por si las da Por si tenemos Ah Y encontré una carta De El carruaje Que pues va a ser Un poquito mejor Que Simplemente Subirnos la velocidad De ataque La velocidad De movimiento Y el daño Al menos esto Nos va a dar Invulnerabilidad Ahí tal vez entre Miren Invulnerabilidad Tenemos también Ya saben La bola esta De De banditas De bandit Se me olvidaba Su nombre De la chiquilla Me acuerdo Me acordaba De su novio El mid boy Pero Bandage girl Me acordaba Porque no he jugado Ese juego Solamente lo he visto Por ahí Es un juego muy viejo De hecho Bien Y además Solamente tiene Tres cargas Ojalá que me salga Para tener Más cargas Voy a usar Salva aquí A ver Si me da tiempo Genial Uh Bueno Ya agarramos este Ya que vamos De paso Ay por dios No lo agarré Ven Ese es el que no me gusta Este El que Bueno El que tenía El que hace Una curva Bien rara Me da mucha Distancia Madre mía Por no querer Que me pegara Eso Dice los pinchos Y eso me hace Uno de daño Da igual Vamos Esto pa' mi Uy Estos Perfecto Bueno Esto Hará que Sean más fuertes Estas moscas Hagamos esto Ya que es una habitación Grande No creo que alcance Ah Pensé que aquí Había uno más Yo sé que debería De estarme guardando Un poquito Uy Lo que sería La invulnerabilidad Para salas Un poquito Difíciles O cuando me vayan A hacer daño Pero No sé Me gusta Usarla A lo tonto A lo loco Ahí no Ahí llegó A wizard Ah Esta es Ya mamá No vi El camino Principal O sea La llegada Y se vio Porque pues Ya saben Que ahí Está la puerta Para la Polaroid Así que No, no vamos A entrar A mamá Miren Ya la encontramos Bueno Voy a limpiar Como lo estoy Haciendo A ver si me dan Algo Y ahorita Venimos Bueno Bueno chicos Ya regresamos Y estaba pensando En comprarme Esto Pero Mejor esto Porque Como bien Entra a esa habitación Me salió un mini jefe Me dio Su libro De Explosiones Y eso Pero Nada más Y no Obtuve nada Ah bueno También obtuve Que mis lágrimas Sean un poco Más rápidas Pero pues Solamente un poquito Así que No va a afectar Nada Ahora si Tengamos cuidado De mamá Lo siento Si me callo Es porque Estoy un tanto Concentrado No quiero Que me pegue mucho Porque después Viene el útero Y si me voy Muy tocado Me da balear Y no tengo Carga Para acercarme A ella Ah LOL Si es cierto Que también me da Las lágrimas De impeste 2 Que sacan Lo que sería también Moscas y arañas Y yowa Ay por dios Me pisó por Por las lágrimas Esas malas Que les dije Vamos a ver Solamente es este piso Y el siguiente Y ya lo pasamos Chicos No es difícil Este reto No es nada difícil Un gol Amigos hasta el fin Lo voy a guardar Para después Al jefe Vamos a poner aquí Una bomba Oh No había visto Que estaba eso Solamente quería El corazón Vamos otra aquí Ah Voy a usar esto ¿Sabes? Me están tocando Mucho la moral Y es una habitación Grande Ahí está El mago No Esto me gusta más Aquí si no quiero explorar Aquí está Genial Aquí no quiero explorar Porque se te puede liar Y además Creo que aquí Ni siquiera te salen Tiendas Genial Así que No es lo suficientemente bueno Vamos ya si No 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 Vamos a cargar De hecho El objeto Oh Genial Y vamonos Ahora si Oh Oh Es un XL Madre mía Bueno Ahora si vamos a darle Con todo Lo malo de este jefe Es que se divide mucho Pero tampoco es tan difícil Aunque se divida Como están viendo Lo que si no me gusta Es que No me salió Ni un bebé ¿Sabes? Ni un bebé más Me faltaba solamente Un bebé Para hacía meses Vamos a cargar La pila Que diga La La carta En la de aquí abajo Bueno tal vez Muy mala idea Hay muchos Enemigos Luego voces Uy ¿Qué es este efecto? Este efecto otra vez Genial No se ni quien la mató Pero Genial ¿Dónde estaba La pila? Aquí está Vamos A usarla Porque no pensé Que estuviera aquí mamá ya Pero si está aquí mamá La usamos No creo que nos derrote Tenemos dos cartas De invencibilidad Y tenemos De vez en cuando Buenas Buenos proyectiles Tenemos esto Que también regresa A los proyectiles De vez en cuando Vamos a darle Démosle Démosle Cañita Lo usamos Otra vez Deben de darle Con Todo Ah Quería matarlo Con eso Pero no lo hice bien Con la agua Y GG Chicos Así de fácil Como vieron De hecho No me subí nada Casi Logro desbloqueado De 8 No me subí casi nada Solo un poquito El daño de las lágrimas Pero bueno Espero que les haya gustado Espero que tampoco sea muy corto Pero nos veremos En la siguiente Chicos Adiós 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 Adiós